¡Oye! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué sabor! ¡Eso es loco! ¡Ponquita! ¡Ay, qué buena! ¡A mover el cubico! ¡Para el norte de Argentina! ¡Con amor! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Muévelo! ¡Con sabor! Te quiero tanto en mi silencio Oigo un gemido que tu voz me reclama Vida, te quiero tanto Ven, que me muero si no estás Vida, te necesito Ven, que me muero si no estás ¡Y todos a bailar! ¡Vinda! ¡Ese nuevo ritmo! ¡Rico! Así, Dani Con sabor ¡Y sigue, y sigue bailando, bailando ¡Marmita! ¡Rico! ¡Rico! ¡Sí, sí, 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 sí ¡Baila! Te quiero tanto En mi silencio Oigo, oigo un gemido Que tu voz me reclama Vida, te quiero tanto Ven, que me muero si no estás Ven, 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 ven Si no es nada Vida, te quiero tanto Ven, que me muero si no estás Vida, te necesito Ven, que me muero si no estás